Música ¡Vamos! 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 ¡Locura! 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 Reading Land, Djurka, Mónica, Carvalho acabando acá en toda Ucrânia ¡Muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Se quiere decir que la verdad Hasta la vuelta Ay, ay, ay Y pa' que tu tonto estés riquitito De la empresa sin la frente Te chulito no puedo avanzar Riquiti, riquiti, riquiti Que riquera, burro pa' ya tu Pote un nuevo a la trasera Riquiti, taga, ta Riquiti, taga, ta Riquiti, para grande Riquiti, para grande Riquiti, se vea la niña se echa a moler Con el pal anche, mollo la veo Isri, se quita la sintonia Riquiti, digga la GSA Riquiti, digga, que Niech� health Riquiti, digga-regra Riquiti, digga, que nie According Riquiti, digga la GSA Riquiti, digga la GSA Riquiti, digga, gu local включ вход Uh, 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 Uh Quiere dcias en la clava No quiero ser más riqueza, no quiero ser más riqueza No quiero ser más riqueza, no quiero ser más riqueza No quiero ser más riqueza